Lo decíamos al inicio, vamos a seguir recorriendo la provincia de Entre Ríos para mostrarles a ustedes diferentes propuestas turísticas. Ahora tal vez un tanto más tranquilas para poder disfrutar incluso de nuestra naturaleza. El río Uruguay dejó al descubierto grandes historias que a continuación vamos a repasar de la mano de nuestro móvil en exteriores. Desde Puerto Yerua, allí está Victoria Ferla, con quien vamos a establecer la comunicación a continuación. Victoria, ¿cómo estás? Buenas tardes, adelante. Sí, retomamos contacto desde este maravilloso lugar. Miren, estamos en el río Uruguay, justamente en la parte de Puerto Yerua. Muy pocos minutitos estamos de la costa. Hemos venido aquí en la lancha de Daniel, que muy gentilmente nos ha acompañado para ver este paisaje que es histórico. Porque esto se puede ver por la bajante del río Uruguay. Aquí Puerto Yerua tiene muchísima oferta turística y una de las posibilidades es justamente hablar sobre la historia muy rica que tiene este lugar. Dani, contanos de qué se trata esto. ¿Cómo estás? Buen día. Buen día, Victoria. Buen día a toda la teleudiencia. Gracias por venir a visitarnos a Puerto. Bueno, como verán, estamos en un lugar de interés turístico, histórico, cultural. Reúne todas las condiciones porque estamos ante un accidente geográfico natural y un naufragio que tenemos a nuestra espalda, que es la Palomita, conocida por la Palomita. Una barcaza de transporte. En su momento, cuando todos los productos, digamos, producidos en la zona se transportaban por vía marítima, ¿no es cierto? Claro. Y bueno, en nuestra espalda, la barcaza de la Palomita, que sufrió un naufragio y bueno, ahí están los restos, como lo pueden ver. Y bueno, esto adquirió interés turístico e interés cultural, ¿no es cierto? ¿Estamos lejos de lo que hubiese sido el puerto en ese momento? No, estamos escasos dos kilómetros del puerto. Kilómetro y medio, dos kilómetros. Por ahí, por la falta de... ¿Por qué suceden estas cosas? Porque la gente pregunta por qué suceden. Porque en su momento, en esa época, no había métodos como para ir viendo todo lo que era un accidente y prevenir esa parte. Ahora después vamos a bajar un poquito y les vamos a mostrar lo que es una vieja torre de un faro, que antiguamente se manejaba todo por faro. Y bueno, pero eran muy escasas las posibilidades de marcar accidentes geográficos. Entonces, hay muchos accidentes y naufragios de este tipo a causa de eso, ¿no es cierto? Que hoy día se maneja con mucha tecnología, con GPS y otras historias. Aquí particularmente, en lo que va el río Uruguay por Puerto Yerua, está este accidente geográfico y hay otros más aparte. Sí, hay uno muy importante, un poquito más abajo, un kilómetro más abajo, en el lugar conocido como El Hervidero, Paso El Hervidero, que hay, si bien tengo entendido, son dos embarcaciones, una de origen brasilero, que es de la época de la Guerra de la Triple Alianza, un vapor brasilero que también sufrió las mismas consecuencias, naufragó, y bueno, ahí se van a ver los restos de la barcaza, ¿no es cierto? Bueno, y los estamos llevando 70 años atrás, miren lo que es esto. Quería preguntarte, el río generalmente, mostrando desde la costa, ¿no? Aproximadamente, ¿hasta dónde llega? Hasta donde ven lo que es barranca, esa pequeña barranca que se nota ahí, la ribera de la selva del monte, el agua tendría que tener su cauce normal, digamos, dos metros por sobre la piedra, por sobre el nivel de la piedra esta que ven. Así que en este momento el río prácticamente, digamos, no tiene agua. ¿Hace cuántos años no se veía una postal como esta de un accidente geográfico, por ejemplo? Y yo te puedo decir que hace aproximadamente 30 años que vengo a esta zona a pescar y es la primera vez que veo ciertas piedras que, por la extrema bajante, ¿no es cierto? Gente conocida al lugar dice que a partir del año 44, 46, no había una bajante tan extrema como este año, que llegó a estar un centímetro del río. Un centímetro tomando, ¿no es cierto? Siempre sobre el nivel del canal, ¿no? Es una cota que toma prefectura que es sobre el nivel del canal, un centímetro del río. Bien, y lo decía Daniel, ¿no? Aquí en Puerto Yerua también hay mucha pesca, es algo de lo que vamos a incursionar un poquito más tarde. Acá, nomás, muy cerquita nuestro, hay algunos pescadores que en este momento, ¿qué es lo que se está pescando en Puerto Yerua? El fuerte nuestro en el momento, en esta temporada, así en la temporada estival, es lo que es la boga y el dorado. Es lo que más se pesca, digamos, y la mayor población de peces es de boga y dorado. Bueno, si Dani nos acompaña en un ratito nada más, nos vamos a acercar a los pescadores, a ver si podemos lograr cruzar una palabrita con ellos y que nos cuenten en primera persona acerca de este otro atractivo de Puerto Yerua, que justamente se trata de la pesca. Nosotros nos vamos a ir con este paisaje imponente. La verdad es que hace un día hermoso aquí en Puerto Yerua, el cielo está totalmente despejado y está para disfrutar todo lo que es este paisaje. Allí la vemos entonces, ¿cómo se llamaba? Barcaza la Palomita. La vemos a Barcaza la Palomita, todas las piedras basálticas y esto que te mostramos nosotros, gracias a esta posibilidad, bueno, de la bajante del río, podemos ver este paisaje y ya volvemos con mucho más, con pesca, con alojamientos turísticos, desde aquí, desde Puerto Yerua. Muchísimas gracias Victoria por la información, en breves minutos nada más nos reencontramos.